Chavales, hoy nos robó el Madrid No, no hay ni un buen principio ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido En esta ocasión para el Sporting 2, Real Madrid 3 Partido importante para el Sporting, para la permanencia ¿Partido importante para el Madrid? Sí, partido tenso, ¿eh? Tenso, ¿eh? Partido muy tenso, yo lo he pasado muy mal, o sea, lo he de decirlo ¿Sufriste? ¿Como buen merengue? Sufrí mucho, hay varias posiciones del Madrid que yo tocaría un poco en estos partidos Hombre, es que salisteis con el B o con el C Sí, o con el H Estaba el tejero, ese en banquillo, hermano Que yo digo, yo, ¿quién es tejero? ¿quién es ti, chaval? Pero bueno, no pasa nada Por dos veces nos remontó el Madrid Porque se adelantó el Sporting fuertemente Yo he de decir que no me esperaba que ganara el Madrid O sea, cuando he visto el gol de Disco ha sido... Fue en plan de que respiraste y... Guay, ¿eh? Lo he pasado mal, lo he pasado mal Nada, a ver, el Madrid mereció ganar Si no hay por el Pichu y por poco más O sea, hubiesen caído unos cuantos Evidentemente el presupuesto y todo lo que queramos decir El Sporting salió guay amarrando a muerte O sea, amarrar a morir O sea, amarrar a morir Y tuvimos suerte que dos tiros a puerta fueron dos goles Hay que decirlo todo Porque luego no creo que... La posesión en la primera parte Había mirado la y fue un 79-21 Vale, o sea... Yo es que, sinceramente, votaría... O sea, hubiese votado por un empate Porque al final el Madrid necesita y el Sporting también necesita Entonces era como un poquito más justo, ¿sabes? Ya que venimos aquí al campo, o sea... No vas a ser buenos No vas a ser buenos, nada, pero... Pero... También quiero decir que el... Para mí el gol que... El segundo gol del Sporting es un poco cantar el portero O sea... Un poquito en Kiko ahí Estaba un poquito adelantado y yo creo que si estaba un poquito mejor colocado Puede haber metido la mano o algo, ¿no? Sinceramente, no... Yo creo que el portero ni se esperaba de que el remate fuera puerta Ni él ni el dragón Ni él ni nadie, ni Bavin, ni Vesga que remató, ni nadie Luego Isco y diez más Isco... Isco... O sea... Isco sacada hoy, ¿eh? Si no renováis a Isco... Ya... Lleva a coger y matar a alguien Porque... Hoy echos el equipo él solo a la espalda, tío O sea, literal Isco... Y si llega a marcar el gol de los veinte regates... Uff... Mira... Llega a marcar ese gol, creo que se va todo el mundo del estadio Y... Dejan a Isco solo en el campo y se acaba De hecho, vi como cincuenta o cientos de Lionel Isco Ojo, pero es que... Fue exagerado el jugador Es que ha sido por un... Por un toque de meré, creo, que se lo ha robado Si no... O sea, podía haber sido también penalti Porque empezó a regatear a tirar allí taquitos y todo Bueno, de hecho, Isco hoy... Hubo una jugada que salió de un regate de tacón Que clavó un matacón de José Morevieta en la altura del cuello Que no sé cómo nos van si a ruedas Isco hoy pa' casa Porque fue bastante imponente la... 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 La hostia... Pero... Bueno... A ver, en balance general... Yo con balance general... Ya pensaba que íbamos a perder antes del partido Si que es verdad que jode perder en el noventa Todo el mundo y jode perder en el noventa No seamos hipócritas, chavales Y más cuando no es la puta vida Pero bueno... El Madrid... Ahora... Champions... El Sporting que denos seis finales El Sporting tiene que pensar en renovar un poco el equipo, tío Sí, no, no... O sea... Literal... Literal... O sea... Empezar desde la base y largar a gente que no te aporta nada A ver... En la FIFA este entró... Lo único que hizo fue... Metir una cazada a... A Asensio que casi lo revienta Literal... Y no hizo más... Y ese pavo vino avalado por Xavi Hernández diciendo que era el Messi-Catari La definición fue el Messi-Catari, chavales Mira, para mí el mejor del Sporting, Merez Y como yo creo que se va a ir, porque yo creo que se va a ir Sí, sí... Dejarnos en los comentarios a qué equipo crees que se va Yo creo que al Chelsea, eh A dejar ahí mi apuestilla, ¿sabes? La Premier, tú tienes por la Premier Yo digo que el Valencia está pujando fuerte ahí Yo creo que también, pero al final, si él piensa en su futuro, tendría que irse a la Premier O sea... Abriría caminos a su... Sí, no, no A ver, el pavo está claro que va a triunfar, eh Pero bueno, está Morevieta que... Está Morevieta ahí con la... Con las hachas Si te pasa el balón, no pasa el muñeco, pero bueno, es lo que hay Y no sé, que no creo que no se nos olvide nada más No sé, yo creo que... Al Sporting le quedan 3-4 partidos para espabinar si no quiere... No, no, o sea... De hecho, si gana el Leganés hoy, estaríamos a 8 puntos de la permanencia, eh Son 3 partidos y que el Leganés... O sea, ganar tú 3 y que el Leganés no gane ninguno, eh Es que suena, eh, y que den 6, eh Y hacer 10... Es que el problema es que como el Sporting baje, tío, muchos jugadores van a ir ahí, tío Ah, no, va a haber una criba brutal Entre cedillos y jugadores que tendrán cláusulas y demás movides, tío Y jugadores buenos que tienes como Mere, van a hacer... Incluso Nike No dices lo de Nike Porque un patrocinador tan fuerte a un equipo de segunda... Ya Se puede hasta perder, eh Eso y verdad, eso y verdad, eso y verdad Pero bueno Bueno, tras el corte, ahí edición mágica y maravillosa Yo creo que nada más, tío Hoy os traigo de invitado al delantero que vino aquí a pasar unos días a Gijón Eh, tranquilamente Y... A ver la victoria de Madrid Vino... Ya sabía yo que venía a ver la victoria de Madrid Es que te salió redondo, eh Para encima fue al palco Ahí... Sus canapés y demás, bien, ¿no? Te trataron bien Un poquito de foie Un poquito de foie Bien No, si se te ve que... Está tan delgado el cabrón, está finu y necesita comer ¿Cuántos cachopos comiste este fin de semana? Llevo dos y me queda el de la cena, el de la comida de mañana, el del tren Madre mía, delantero cachopo, chavales Me voy a cambiar de nombre al final Delantero cachopo Bueno... Un placer, Jesus Igualmente, chicos, ya sabéis Un like aquí abajo Lo realicáis Y dejáis en los comentarios a qué equipo se va a ir Mereo Porque si no me voy yo al final Sporting and War, tío Bien Estás yo fichote, eh Aunque solo sea para el balón parado La revientes Para las faltas Para las faltas Faltas, sales, sales, como el fútbol lombricano Venga Pues nada, eso Bueno, nada, pues listo Nos vemos, chicos ¡Vamos, joder! Ojito al gol No lo sé ¿Quién me marcó? Isma, me parece, no sé quién fue O Isma o Moy O Isma o Moy, no lo sé, tío ¡Ojo, eh! ¿Quién estáis? ¡Qué pásico! ¡Va, no! ¡Chop, chop! Chop, chop Chop, chop ¡Vamos! ¡Delesporting! ¡Ducé, Ducé, 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 Ducé! ¡Balcánico emperador! ¡Chipichón! Buah. Eh, escándalo, eh. ¡Modre mío! Descomunal el regate de Isco. Vaya golazo, macho. Esto es... Esto, ¿qué dices aquí? Olvídate. Isco. Vaya golazo, macho. Vaya golazo, tío. Impresionante. Isco solo contra todo el mundo. Golazo. ¡Vamos! ¡Vamos, qué golazo! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo, la Virgen! ¡Vaya Virlo! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Ya eres fuerte! ¡Vaya golazo, tío! ¡Ya mereces, Gavarra! ¡Cabezazo con mano! La Virgen. ¡Vaya golazo, tío! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Vaya golazo, tío! ¡Pesga! Impresionante. Estoy hasta mareado. ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! ¡Eh, eh! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo, joder! ¡Vaya golazo! ¡La jugada ensayada! ¡El balón de Carmonita! ¡Cómo la coloca en el segundo palo! ¡Viene Jan Silva en balón! ¡Cabezazo del de Martínica! Y hay enorme la Gavarra tiene 92. La pega con vaga la escuadra. ¡Que se caiga el templo! ¡Chicharrazo de cinco estrellas! ¡Gran lujo! ¡Brutal! Esporting 2 Real Madrid 1 Nos ha durado alegría Marca Moratita Morca Alvarito Y nada, a remar Empata el Madrid A llorar aquí otra vez, me cago en la puta Remata Solu, tío Remata Solu, tío Ya lo que hay Ya lo que hay, hermano A remar Hombre, no me jodas, tío Remar, remar y remar Para morir en la orilla En el 90 marca Isco En el minuto 90 Vaya puñala No me jodas, chaval Ya lo que hay Ya lo que hay Isco, puto Isco, que bueno yo, tío En serio, yo no sé cómo si para poner titular ¿Qué es lo que hay, hermano? No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Gracias.